Este es el torneo premier de Uncaf, lo mencionaba ayer a un medio en Panamá, lastimosamente a veces se ha manejado en los medios el tema de que por las fechas no se puede traer a todos los jugadores extranjeros, pero nosotros lo miramos como realmente una oportunidad para que las selecciones puedan convocar a sus jugadores de nivel local en algunos casos, que tengan bastante nivel, que tal vez en un partido de la eliminatoria, la Copa del Mundo, no podrían tener participación. Le decía la mención al compañero de ustedes, panameño, que si nos vamos a la Copa del 2005, de ahí surge Jaime Penedo, el portero de la selección de ellos. Por un compromiso, el jugador Donaldo González, que era el portero en ese momento, no puede participar y surge Penedo, hace una muy buena labor, después la repite en la Copa Oro y ahí sigue. Entonces, realmente yo creo que tal vez porque algunas veces en nombres o en papel se considera que no se está trayendo los mejores jugadores, eso no le quita el prestigio a la Copa y le da oportunidad a otros jugadores que han estado esperando una oportunidad para poder participar.